Se ha cumplido un año del nuevo Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y Partido Popular y apoyado por AHI y ASG. Un año de gobierno donde el Partido Popular está dejando su impronta, su carácter, de valentía, de determinación para afrontar los problemas de Canarias y para aportar soluciones a los canarios. Un año que no ha sido fácil, porque el nuevo Gobierno de Canarias ha tenido no solo que afrontar todo lo que son los retos y los desafíos de futuro para Canarias, sino también todas esas asignaturas pendientes y suspendidas que dejó el Pacto de las Flores. Así, nada más empezar la legislatura, se ha tenido que declarar cuatro emergencias vitales para las familias canarias por culpa de la mala gestión de Ángel Víctor Torres. Estoy hablando del agua, de la vivienda, de la energía, de la inmigración. Son cuatro emergencias que afectan especialmente a la isla de Fuerteventura. Y para buscar soluciones, como primer paso, el Gobierno de Canarias, de la mano de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, del Partido Popular, ha aprobado el mayor presupuesto social de la historia de Canarias para el 2024. 11.300 millones que van destinados casi un 80% a sanidad, a educación, a servicios sociales, a inversiones productivas, a viviendas. Y de eso, para Fuerteventura hay o significa 110 millones de euros de inversión directa, nombre y apellido Fuerteventura, la mayor inversión de los últimos cinco años. Además, el Gobierno de Canarias ha aprobado el inicio de un plan de alivio fiscal para las familias, para los trabajadores, también para los de Fuerteventura, que supone en torno a 240 millones de ahorros de impuestos. En cuanto a la Consejería de Economía, Comercio e Industria, que dirige el vicepresidente Manuel Domínguez, queremos destacar el apoyo decidido a los autónomos canarios. El apoyo decidido que se ve reflejado con la creación de una nueva Dirección General de Autónomos, pero también con la cuota cero autónomo. Una promesa electoral del Partido Popular que se ha aprobado y que ya en su primer año significa el beneficiar a 276 emprendedores majoreros, un 8% del total de Canarias. También hay que destacar los 10 millones de euros destinados a la modernización, diversificación y tecnificación de nuestra industria, especialmente para las islas no capitalinas como Fuerteventura. El apoyo a la internacionalización de las pymes canarias con un programa específico para las pymes de las islas no capitalinas. Y, cómo no, la apuesta por nuestro sector comercial canario, con especial atención a islas, como siempre digo, no capitalinas, por ejemplo, la nuestra, Fuerteventura, con casi 10 millones de euros de ayuda, de beneficio a todos esos comercios canarios para la transición digital, para la modernización, para las zonas comerciales abiertas o por los mercados tradicionales. Y, por último, cómo no destacar también el bono consumo en Canarias, que para Fuerteventura significó 246.000 euros, con un impacto en el comercio majorero de medio millón de euros. En definitiva, un trabajo durante el primer año en apoyo decidido a diversificar la economía canaria y a ganar productividad. En cuanto a la Consejería de Transición Ecológica y Energética, que dirige Mariano Zapata, para Fuerteventura hay que destacar, primero, la reactivación de la ampliación y finalización del complejo ambiental de Zurita, con una inversión de 10 millones de euros. Y, además, como ustedes saben, se acaba de aprobar un decreto ley de modificación del cambio climático y transición energética, una ley que tiene que ser realista, ágil y efectiva, y que va a permitir algo que todos queremos, y es poner límite al 6B, y, además, dejar la planificación de la energía renovable en manos de los cabildos insulares. Así hay que decir claramente, el consejero se ha comprometido públicamente a que será el cabildo insular de Fuerteventura el que marque las zonas de aceleración energética de energía renovable. Pero eso sí, el cabildo insular tiene que marcarla y tiene que hacerlo. Y el tiempo se nos termina. Además, permítanme destacar de esta consejería dos hitos más que ha tendido la mano a los cabildos insulares para ayudarlos. El primero, el Ministerio de Transición Ecológica acaba de abrir el concurso de concurrencia competitiva de los 971 megavatios para toda Canaria para el año 2028. Y el cabildo insular debe de marcar dónde va a ir esa producción energética en Fuerteventura. Y, segundo, el traslado a la central eléctrica de mi barrio, El Charco, o focalizada a llevárnosla a la zona de Zurita. Pero ahí también el cabildo insular tiene que iniciar los trámites con el Ministerio y la compañía eléctrica. Pero en todas estas cuestiones, el Gobierno de Canarias tiene un compromiso firme de tender la mano, de apoyar, de ayudar al cabildo insular. Y termino con un pequeño apunte de sanidad. Quiero poner en valor el trabajo y el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Canarias con la sanidad en Fuerteventura. Y hablo y destaco tres hitos. El primero, la unidad de hemodinámica, algo por lo que tantos colectivos y tantas personas lucharon en Fuerteventura. En su primer año, ya atendido a más de 260 pacientes majoreros. Y, segundo, los pasos firmes que se están dando para la construcción del nuevo centro de salud de Corralejo y del CAE en el sur de la isla. El Partido Popular, cuando gobierna, demuestra otra manera de hacer política, que son políticas que pivotan sobre las personas que viven en las ocho islas canarias. Y ya se ve reflejado en la gestión de este primer año. Yo les hablaré de la gestión de la Consejería de Turismo y Empleo, dirigida por nuestra compañera Jéssica de León. Y con respecto a turismo, me voy a centrar en las obras que han venido dirigidas y de las que se ha beneficiado y se está beneficiando la isla de Fuerteventura. Empezaré con el Frente Marítimo de Corralejo, con una inversión de 1,3 millones de euros. La avenida Juan Carlos, primero, con 1,7 millones de euros. Equipos de socorrismo en La Oliva y todo esto, estamos hablando del mismo municipio, 170.000 euros. Una subvención de actuaciones de cohesión de residuos para una economía circular del turismo, 700.000 euros destinados al Cabildo. Planes de sostenibilidad turística por un importe de 17 millones que se están desarrollando en el Cabildo, en el Ayuntamiento de La Oliva y de Pájaras. Y hoy me comentaba Héctor Mateo, que también es el Director General de Infraestructuras Turísticas, compañero de este partido, que con cargo de los presupuestos 2024, desde la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, se han destinado 100.000 euros al Ayuntamiento de Betancuria, como uno de los cinco pueblos más bonitos de España, y otros 100.000 como capital histórica de Canarias. Por lo tanto, 200.000 euros destinados a Betancuria, de la mano de Infraestructuras Turísticas, para el embellecimiento de este pueblo. En el área de empleo, buenísimas noticias para Canarias y también para Fuerteventura. Ha bajado en el último año un 3,9% el desempleo, y en números hablamos de desempleados de 6.343 el año pasado, por esta fecha, a un número de 6.098 desempleados actualmente. Desde la Consejería de Empleo, Jessica de León conoce perfectamente, como bien saben ustedes, ya fue consejera de este cabildo, cuál es la realidad de los desempleados en la isla de Fuerteventura, y por ello desde el Servicio Canario de Empleo también ha inyectado y cofinanciado 10 PFAS en la isla, 5 dirigidos al Ayuntamiento de Puerto de Rosario, y otros 5 al cabildo de Fuerteventura, por un importe de 3,404 millones de euros. Con respecto a las áreas de nuestro compañero Bolí Suárez en deportes, debemos destacar que este primer año ha mejorado la política de subvenciones y del convenio de IBAJES para clubes y federaciones de todas Canarias, por lo tanto también para nuestra isla. Ha reactivado el Comité Canario de Disciplina Deportiva y de la Federación Canaria. Yo creo que también es a destacar la Viceconsejería de Nueva Creación de Deportes Autóctonos. Y con respecto a educación, sin duda me van a permitir decir, y lo digo cada vez que tengo la oportunidad, este ha sido el consejero que más sensibilidad ha tenido con nuestra isla. Ha venido en varias ocasiones, más de tres ocasiones. Su primera visita la hizo el 5 de agosto, y creo que es destacar la fecha, puesto que llevaba un mes y poco en gobierno, hizo una de las primeras visitas a nuestra isla. Ha sido valiente en la atención al colectivo y a la comunidad educativa de Fuerteventura. Y a través de diferentes reuniones con los directores de los centros educativos y otros colectivos vinculados a la educación en la isla, han hecho un diagnóstico real de cuáles son las necesidades de la educación en Fuerteventura. Y en base a ese diagnóstico real, se han desarrollado en este primer año 30 actuaciones en diferentes centros educativos, desde la instalación de sombras, arreglos de depuradoras o el cambio de puertas en alguno de los colegios. Pero yo creo que hay varios hitos en esta gestión del compañero Poli en la Consejería de Educación, y una de ellas es, sin duda, la FP Adaptada, que garantiza la permanencia en el sistema educativo de las personas con discapacidad, que además ha aumentado esa franja de edad de 16 a 33 años, garantizando con ello también la inserción laboral de las personas con discapacidad. Con respecto a ya Fuerteventura, centros educativos, debo decir que ha impulsado la modernización de centros educativos y una de ellas destacable es la licitación de las reformas del CEI de Gran Tarajal. Desde la Consejería se realizó el diagnóstico y las actuaciones, y esta financiación es por un importe que asciende a 5 millones de euros. Y ahora voy a hacer un poco más de énfasis en ese colegio nuevo, el Centro de Educación Infantil y Primaria, del que la compañera Pia sabe, del Castillo. Es un centro que sin duda ha sido heredada la infraestructura, pero que el consejero puso manos a la obra, le dio la celeridad y urgencia que necesitó el expediente porque requirió de una modificación para poder terminar la cubierta y que en este curso escolar se pudiese abrir en condiciones. Y no digo nada nuevo cuando les traslado que el curso escolar de Canarias se va a inaugurar en el CEI del Castillo, por lo que creo que también es un detalle a valorar por parte del consejero. Otro de las buenísimas noticias y de las que yo personalmente, pues a través de preguntas en pleno la última sesión, le hice al consejero con respecto a la realidad educativa en el colegio del Cotillo, él terminó su intervención diciendo sí al nuevo CEIP, el Cotillo, y por fin va a tener el Cotillo un nuevo centro educativo que está reflejado en el Plan de Infraestructuras Educativas 2018-2025 y del que el mal llamado gobierno progresista solo de los 67 millones que iniciaban ese presupuesto de infraestructuras educativas dirigidas a Fuerteventura solo invirtieron 22, por lo que mi total confianza en que el consejero Poli Suárez va a ser capaz de dotar a Fuerteventura de las infraestructuras educativas que necesitamos. Y yo poco más tengo que decir y que añadir, simplemente reiterarles y decirles que el Partido Popular cuando está gobernando, sobre todo, pivota sus políticas en base a las necesidades de todos los canarios y canarias y de las personas que eligen vivir en nuestras ocho islas.